¿Cuáles son los costos de la compañía? Que podría ser costos comerciales, intereses y extras. Con la devaluación y con la suba del costo del barril de petróleo a 80 y pico de dólares como está ahora, hoy los costos laborales no llegan al 20% y los costos de mantenimiento y los costos de combustible están por encima del 35%. O sea, ya ha licuado el costo laboral con la devaluación salvaje que pasó en este país. Entonces que no nos vengan a joder con que a querernos convencer y hacernos sentir culpables de que las empresas dan déficit porque trabajamos 8 horas o porque los compañeros tripulantes tienen un día de posta más en una ciudad o porque los técnicos aeronáuticos tienen privilegios o trabajan X cantidad de horas o no trabajan todo lo que tienen que trabajar. El problema de la actividad pasa pura y exclusivamente por una administración y una política de entrega total a las industrias nacionales, a las empresas nacionales. Esa reforma laboral no pasó general y lo que apuntaron fue a hacer reformas laborales por los sectores. Lamentablemente en algunas áreas, algunas actividades, esas reformas laborales fueron hechas, en algunos casos hacia futuro, para nuevas actividades, otras para las actuales, pero fueron avanzando en muchas de esas áreas. El caso más emblemático que salió fue el de los petroleros, pero pasó con los textiles, pasó con los mecánicos en algunas empresas. Y ahora vienen por nosotros. Y vienen por nosotros porque saben, como dijo Edgardo al comienzo de todo, que somos el último bastión realmente organizado que les queda como grupo, como actividad en el que estamos casi la totalidad de los gremios, de la dirigencia gremial, y no me cabe la menor duda que la totalidad de los trabajadores, más allá de la dirigencia, unidos en esta pelea. Y es el bastión que les queda para intentar flexibilizar todo lo que pueda la actividad laboral. Pero la posibilidad de ser el hub del Atlántico, del AN, fue solo un sueño que duró tres minutos, porque cuando este gobierno asumió el anhelo de trabajar en paz, nunca llegó. Y han desplegado todas las herramientas posibles para propiciar la flexibilización en todos los puestos de empleo y la seguridad aérea. Hoy tenemos una flota de 15 aviones que no crece y no se renueva. Por el contrario, hace dos meses se nos fueron dos aviones. Y de todos los pedidos que hizo el holding a Airbus, ninguno vino a la Argentina. Levantaron nuestras escalas de San Juan y Bahía Blanca el mismo día que empezaba a operar la Flybondi. Las rutas como Los Ángeles, Frankfurt, París, Londres, Madrid, etcétera, 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 que tenemos otorgadas y concedidas desde el año 2006, nunca las superamos. Pero sí las lucran, la en Chile, la en Perú, la en Ecuador, la en Colombia, la en Brasil y la en Paraguay. Se reparten nuestros pasajeros con sus socios de One World, se reparten nuestras escalas y se reparten lo peor de todo que son nuestras fuentes de trabajo. Como esto no les alcanza, además nos usan como feeders en sus rutas troncales, como son Santiago de Chile, San Pablo y Lima. Tampoco somos los feeders exclusivos. La ruta Córdoba-Lima no la operamos nosotros, pero sí la opera Lancherilán-Perú. Y como esto podría nombrarles infinidad de rutas de cabotaje, como Tucumán, Mariloche, Salta, Mendoza, Rosario, que no las hacen con tripulación ni aviones argentinos, y sí lo hacen con aviones extranjeros. Han puesto al frente de los organismos amigos, bastante conocidos por nosotros, como Lopetegui, que en su momento bregaba por una lana argentina más grande, y hoy lo único que hizo fue achicarla a su mínima expresión. Y los son los que creyeron que venían a mejorar algo para todos nosotros. Lo único que hicieron fue poner el Estado a su propio servicio y hacer desde el lugar del Estado todo lo que no podían hacer desde el sector privado.